¿Dónde estamos y qué es lo que podemos hacer? Estar bien. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Reciban un beso con muchísimo cariño. Yo soy Pita Ojeda y este es el encerrón al aire libre del Factor Infinity. Qué gusto saludarte este día. Espero que tu fin de semana haya estado increíble. Y bueno, el viernes estuvimos platicando un poco con un astrólogo sobre los signos y él nos explicaba que no porque seas Scorpio o Tauro ya está tu vida definida, que dependiendo a la hora que naciste, dónde tenías la luna, dónde tenías el sol, todo esto que para muchos de nosotros es muy complicado. Hoy nos van a explicar más sobre la carta austral, pero además nos van a decir cuál es la comida cósmica según todo esto. ¿Y quién lo va a hacer? No, no es un astrólogo, tampoco es una astróloga. Se trata de un hombre extraordinario. La verdad es un talento espectacular. Él es astrónomo, es investigador y periodista cósmico. Ha estado muy, pero muy metido en el fenómeno OVNI. Tiene material que ha recabado de todas partes del mundo, pues de todo lo que se pueden imaginar, o sea, incluidos extraterrestres, pero además es miembro de la Singularity University, que se dedica como a otro tipo de cosas. Y yo no quiero abundar más en el tema, sino simplemente presentarlo. Es Fernando Correa, enorme periodista, investigador y, como les decía, astrónomo. ¡Mi Fer! Ya déjame ver esa carita, por favor. Y mientras tanto les digo que denle like al Factor Infinity si nos hacen ese favor. Y pues corran la voz con los amigos de que aquí está, con un back espectacular, Fernando Correa. ¿Cómo estás, amigo? Estoy aquí en el universo y tú en el paraíso y en el precioso puerto de Acapulco. ¡Qué maravilla saludarte, Pita! Abrazos, saludos. Muy fraternales a todos los amigos de Factor Infinity. Es correcto. Hasta el Infinity y más allá. Aquí lo tenemos, el Infinity, la Vía Láctea, detrás de su servidor. A la orden, Pita. A ver, Fernando, tenemos temazo, ¿no? Porque es la carta astral y la comida cósmica. Y tú sabes que yo soy loca de esos temas y, en general, yo creo que el 98, 95% de la población está interesada en estos temas. Pero a mí lo que me interesa es saber cómo un hombre de ciencia entra a investigar la astrología misma que algunos consideran que no es de ciencia. Sí, es un asunto muy interesante. Fíjate, Pita, amigos. Mi formación y mi herramienta fundamental para encontrar respuestas es la astronomía. Y la ciencia de la astrología se puede estudiar científicamente porque el ser humano, primero quiero establecer, se tiene que hacer con un espíritu de síntesis. Un hemisferio cerebral es científico. Casi todos los humanos solo usan un hemisferio. ¿Qué es? El otro hemisferio cerebral es teológico, es subjetivo, es religión, es imaginación, es empírico, es esoterismo. Eso es la astrología. Sin embargo, existe una manera de abordar a profundidad más allá de la astrología. La unimos con la astronomía y obtenemos una ciencia que se llama cosmobiología. Entonces partimos de un marco en el que nunca por ser astrónomos o científicos o estar apegados a ese método dialéctico es muy válido. ¿Vamos a descartar todo lo demás o vamos a poder decir? Si no, al contrario, las religiones, el esoterismo, la astrología puede y debe ser investigada por documentación científica, basándonos en la historia. Cuando uno piensa en teología es creer en un dogma de fe. Cuando uno habla de la historia habla de periodismo científico, de los hechos reales. Entonces, la manera de abordar la unión de la astronomía y la cosmobiología es que astronómicamente somos seres que cobramos vida. Yo en estos días le llamo el universo físico, los átomos, los elementos. Casi somos hidrógeno y oxígeno, agua, etcétera. Y luego el elemento químico surge del físico al químico y luego del químico al biológico. Sin embargo, con la cosmobiología uniendo tus dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, el objetivo y el subjetivo, se llega a la ciencia síntesis, te repito, de la cosmobiología, donde ya vamos en el átomo psíquico. Desde el punto de vista astronómico refrendo, somos el universo vivo, inteligente. Tengo una evidencia. O sea, usted, usted es un pedazo del cosmos. Gran parte, el 99% del hidrógeno que hay en el agua y en sus compuestos proviene desde el mismo Big Bang. Luego los demás elementos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. El oxígeno que se genera con supernovas nutre el universo de ese elemento oxígeno y asociado con el hidrógeno está el agua y del agua la vida como la concebimos. Entonces las estrellas hicieron nuestros átomos y el punto de vista astronómico es frío porque nada más se aproxima a lo astrofísico, a lo astrobiológico, pasando por la química. Pero ¿qué hay del átomo psíquico? Entonces otra parte del ser humano es esotérico, es religión, es científicamente, gracias a Dios, cosas por el estilo. Entonces, desde un punto de vista más profundo, somos el resumen de la inteligencia del universo y estamos realizados con un lenguaje que está en los átomos y en las galaxias y en el cuerpo humano que es la geometría, la geometría sagrada, las espirales ascendentes que tienden a infinito, el pi, el spin, el giro del cosmos, en esa dualidad, la ley de la dualidad, que existe todo esto científicamente desde luego. ¿Estás hablando del toroide famoso? Claro, porque mira, todo es un toroide cardioide. Toda carga eléctrica que se mueve, pita, amigos, en física, en astrofísica, genera un campo magnético con la ley de la mano derecha. A donde apunta el pulgar, los dedos forman las líneas de campo magnético. Entonces, todo tiene energía, todo va moviéndose del universo, todo va vibrando. Lo que le llaman buena vibra son movimientos espirituales. Lo que se llaman movimientos espirituales son geometrías que se proyectan a lo macro y a lo micro, a lo muy grande y a lo muy pequeño. Ad infinitum. Están implícitas en la expansión del universo. Lo vemos en los árboles, en el ADN, en el giro de los planetas del sistema solar. Entonces, nuestra célula ha evolucionado desde una bacteria a una pequeña lombriz, a un invertebrado, a un vertebrado, a un pez, a un anfibio, y luego a un mamífero. En nueve meses, nuestra célula es testiga de esto, Pita. ¿Sí o sí? A ver, dímelo. No, pues sí. Bueno, entonces, eminentemente, la naturaleza del hombre, su naturaleza cósmica, natural, proviene eminentemente de los animales. Y ahí es donde entra el camino de la evolución de los animales, llamado Zodíaco. Nosotros pasamos por 84 familias de animales. La astrología profunda en cosmobiología ni siquiera es el oro y tu adivinatoria. Es que el universo está en tu cuerpo. Si científicamente eres un cálculo universal, un reflejo de la perfección cósmica, de la creación, de la divinidad, y se puede decir científico y filosóficamente de la divinidad, como la intención divina. Esa intención de entrada a la evidencia es la vida, el amor, la fraternidad. ¿Qué es lo que nos da evolución como seres, como existentes, como universo psíquico? O sea, nosotros. El universo psíquico está tan cerca en lo cuántico del espíritu, en física, en ciencia, muy, muy objetiva. Y hay que unirlo, entonces. ¿Cómo un científico puede hacer esto? Bueno, ¿qué te parece si te defino lo que es un fractal? Un mandala y tu cuerpo humano. ¿Ok? Un fractal en griego es fragmentación. El espíritu geometrizas. Equilibra las fuerzas de una manera que alcanzan un toroide de evolución que tiende ad infinitum. Entonces, relativamente, la propia geometría que tenemos nosotros es un mandala. La gente conoce los mandalas que te le quedas viendo y es una figura que te ayuda a concentrarte, a entrar en un determinado estado de meditación. Sin embargo, el verdadero mandala es el cuerpo humano, que somos siete y media veces el tamaño de nuestra cabeza, que estamos en sección áurea, pues en una división que está desde los falanges, los codos, los brazos, el ombligo ni siquiera está a la mitad del cuerpo. Entonces, quien sepa mirar la cuadratura del círculo y el vitruvio de Da Vinci se aproximará a lo que estoy diciendo. Entonces, dentro del cuerpo, por ejemplo, en la cosmovisión sabia de los astrónomos mayas, se sabe que son un calendario de 20 días por los dedos de manos y pies. Pero se sabe que el cuerpo humano está hecho como el universo, como mandala, como un reflejo de esa creación. Y al supremo, al que llaman Yahvé o Alá, el de Miurgo o Gadú, al supremo ellos le llaman unabku. Y unabku quiere decir trece en él. Porque somos trece coyunturas. Por eso el calendario maya y el náhuatl tiene 20 días dedos de manos y pies y trece numerales que salen del cuerpo humano. El cuerpo humano empieza a venir y relacionarse con el cómodo. En la astrología de Egipto, antes de ello, de la Atlántida, de los caldeos, de los primeros druidas, de los primeros sabios Itzaes, Olmecas, Bucholes, los primeros humanos de hace unos trece mil años y mucho antes conocían el secreto de la Esfinge. La Esfinge son los cuatro signos fijos del Zodíaco. El Zodíaco definido, te repito, como el resumen de la inteligencia del universo, tu evolución y procedencia de una evolución de un ser animado, lo que llaman animal, que suena despectivo. Sin embargo, somos animales todavía. Cuando el hombre despierta en su conciencia se va alejando de la animalidad. Algo de lo que lo primero le impulsa es la astronomía y también la religión, la astrología, porque la astrología era la observación de esos ciclos naturales. El cuerpo humano, así como tiene las trece constelaciones o doce, sin contar el cuello, también tiene en el cuerpo un fractal, ahora vayamos más allá del mandala, vamos al fractal, un fractal del sistema solar. ¿Qué quiere decir esto? Que si la astrología la abordamos desde el punto de vista esotérico como la anatomía de tu cuerpo y tu cuerpo es la medida cósmica, porque es un reflejo tangible, real, existente, evidente de tu existencia porque estás viva, eres un universo psíquico, sí o sí, pues entonces te darás cuenta que eres un sistema solar en miniatura y que los siete planetas tienen una vibración que se asocia con siete glándulas endócrinas y con siete plexos y con siete chakras. Los siete planetas tradicionales están a lo largo de la columna vertebral y son sinónimos, sin embargo, muy diferentes de la glándula endócrina que es plenamente anatómica, medicina, incluso psicología, el análisis de Freud y de Carl Jung se basa en la relación interferencial entre las glándulas, que son las glándulas, producen hormonas, producen sustancias de la vida, del pensamiento, feromonas, neuronas, regulan la existencia para cada rápido. Y luego otra cosa es un plexo, un plexo es donde se juntan tres nervios, un nervio somático, uno simpático y otro parasimpático. ¿Qué es eso? Tu dualidad. Parten unos nervios son simpáticos y otros parasimpáticos. Unos son objetivos y otros subjetivos como los hemisferios. Seguimos abordando la astrología de la que yo te hablo con mi cuerpo. Entonces, en ese plexo surge uno simpático y parasimpático. Todo lo que es simpático te jala al centro de la Tierra, como lo quieras ver. Simpático es que se acelera la pupila, se acelera el corazón, se acelera la respiración, se llega a mucho estrés, se odia, se, se, o sea, todo lo que es las bajas pasiones del ser. Eso te jala hacia la Tierra. Lo que te hace levitar y estar tranquilo, flotando en un ambiente de armonía es ser parasimpático. Nada tiene que ver con un cómico o un actor que es simpático, aclaro. Esto es un término clínico. Los nervios simpáticos y parasimpáticos presuntamente nunca se controlan. Pero, por ejemplo, la astrología te enseña a conocer tus glándulas endócrinas y tus plexos. Entonces, hay siete glándulas principales y hay siete plexos. Cuando a través de la respiración, el conocimiento de tu signo, de tu metal, de tu tono musical, porque tenemos aquí las siete notas, los siete metales, tenemos los siete días, las siete glándulas, cuando alcanzas tu tono de vibración, que tu cuerpo vibra en armonía con el universo, vibra muy equilibrados tu sistema simpático y parasimpático. El parasimpático es tu corazón la de tranquilo, hasta tu recto está cerrado sin que se fugue la energía kundalini, o sea, la energía que está represada. Es energía electromagnética abajo, en el periné, y sube y por toda la columna, porque somos homo erectus. Ahí está la evidencia científica como la astrología debe de ser revelada con elementos físicos reales, anatomía y lo fantástico, el fractal. Vamos hacia el fractal. Cuando se comunica el plexo con la glándula endocrinática, su emanación, su vibración, como te expliqué vuelo del dedo y los dedo pulgar y esto, su emanación, su vibración toroidal es el chakra. El chakra es una emanación arriba de la glándula y del plexo. Se debe conectar glándula y plexo. Entonces, la manera de conectarlo es estando en natural con lo grande y lo chico. Fractal en griego quiere decir fragmentación. Una fragmentación de lo grande a lo chico. como giran los planetas, como están sus distancias, sus armonías, están a un fractal y hay infinidades de fractales. Un fractal, fíjate qué increíble, esto es plenamente esotérico y científico a la vez. Como ves, se debe hablar todavía con un espíritu de síntesis, de unión, de tesis, objetivo y antítesis subjetivo. Un fractal, fíjate qué fantástico y qué místico. está definido por una forma que va a ser una espiral, unas curvaturas, como el caracol, como el ADN. Como el logotipo del factor infinito y que es eso. Ese es, ese es un fractal, estás perfecta, Pita, por eso sé que lo pusiste. Pero fíjate, la definición de fractal profunda es que se hace infinito. ¿Cómo? Fíjate, aquí en este círculo yo tengo un área y tengo una circunferencia entonces el concepto de fractal es que un área constante, o sea, esta área tiene un tamaño digamos de uno, un metro cuadrado o una unidad, pero su perímetro tiende a infinito. ¿Cómo puede tender a factor infinity? Porque ese es tu programa. Entonces, con un área constante, ¿cómo puedo tener un perímetro más largo? ¿Cómo? Ah, pues aquí lo estoy haciendo. ¿Qué pasa si tengo en la mano una liga? Una liga la puedo hacer así flaquita y tengo menos área. ¿Verdad, amigos? Espero estar siendo muy explícito. Esta área en el fractal es constante, entonces puedo hacer la liga así estirada. Flaquita, 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 flaquita y muy estirada la liga. Entonces, aquí tengo el concepto explicado de cómo esta área grande equivale a esta misma, pero el perímetro es diferente. Este tiene más longitud. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia cuando alargas el perímetro? Surge el espíritu. El espíritu es ese equilibrio entre lo positivo, negativo y neutro, como el corazón. Pum, 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 que va haciendo el toroide del que hablamos, el plasma que hay alrededor, el cuarto estado de la madera en un estado sutil, que le llaman auras en lo esotérico. Bueno, en lo científico, es vibración que va hasta el ultravioleta, más que el violeta y el azul de energía. El núcleo de la célula es la única parte del cuerpo que genera este ultravioleta. Entonces, ¿qué cambia? Viene una evolución y una expansión, Pita. Como las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Tus siete chakras al vibrar y existir hacen un semitono. La suma de la vibración de los siete nunca es siete, es siete y medio. Su semitono para hacer a la octava siguiente de la evolución. Así podemos explicar la música o el fractal. Es que bonito. Porque los planetas tienen su nota musical. El planeta Júpiter vibra en do. No, perdón, es el Saturno, el primer chakra, Saturno, la eternidad, el tiempo. Vibra en do. Júpiter en re. Marte, el fuego en el corazón, en mi. Do, re, mi. El corazón vibra en fa. Do, re, mi, fa. Sol, la, si. Entonces, así como hay las notas, hay las glándulas endócrinas, la pineal, la hipófisis pituitaria, la tiroides y paratiroides, está la de los cuatro de abajo, que son los cuatro elementos de la alquimia primordial, llamémosle. Pero que esos cuatro elementos se entrelazan, se conquistan y se equilibran. Porque sabemos que el aire alimenta el fuego y el agua baja el fuego. Sabemos que el agua alimenta la tierra. O sea, son conceptos místicos que parece algo que ni tiene sentido o es de cavernícolas hablar de los elementos. Sin embargo, todos los ceremoniales que he documentado y todas las religiones, como la yoruba de África, muy antigua, la regla de Osha que derivó a la santería, como el Corán, como los atlantes, como los mayas, los nahuas, los hebreos, cualquier sacerdote, los chamanes que son en realidad de Siberia, los men, los sabios mayas, todos los sacerdotes católicos, apostólicos y romanos y todos hacen un ritual de cuatro elementos. Eso lo hizo Jesucristo. Es muy profundo, dijo, bueno, aquí está el pan, tierra, todo lo sólido. Eso quiere decir tierra, todo lo sólido, no la tierra en polvo, no, es todo lo que es sólido. Más vibración que la tierra tiene el agua. Por eso, la primera glándula es, y el chakra es de tierra, el coxis, los huesos, reino mineral y el siguiente ya es reino más evolucionado, más vibración que es el agua. El agua tiene más vibración que la tierra. El agua son todos los líquidos, la sangre, el H2O, todos los líquidos, venas, arterias, todo el linfático. Claro, que además todo funciona de la misma manera, ¿no? Porque, por ejemplo, si el planeta está compuesto de alrededor de entre 75 y 80% de agua, nuestro cuerpo de entre 75 y 80% de agua. Desde que somos micelulares. Claro, por eso cuando dicen, no, que lo de la luna, que es una jalada, que eso no tiene, ¿cómo no va a tener que ver? Si cuando hay luna llena se levantan las aguas de los mares, ¿no? Pues obviamente se tienen que levantar de alguna forma las aguas de nuestro cuerpo. Evidentemente, evidentemente. El cerebro. Aquí hay una revelación muy importante para los que les guste la astrología y la astronomía. Esto se llama cosmoviología. Es la forma de abordar epistemológicamente, o sea, con el análisis de todos los factores posibles, que ahorita a tu alcance están ya todos, pita, con la información. Pues entonces ahora usas los dos hemisferios. Buscas con el lado del pensamiento entender tus sentimientos, porque el lado religioso y fanático es con tu sentimiento, desarrollas tu pensamiento y te lleva a una conducta. Ahora tu conducta debe ser de más de espíritu, de síntesis, insisto. Aquí te puedo seguir explicando mucho tiempo lo que ni siquiera me pertenece es de la humanidad. Son estos conocimientos como el esfinge, los cuatro, fíjate qué asociación, los cuatro signos fijos del zodíaco son los querubines que dio Ezequiel y son los que están trazados en el templo de Comombo allá en Egipto, en los primeros sacerdotes de esa iniciación. Son los mismos que los cuatro evangelistas. Son los que dice uno tenía cara como de toro, otro tenía cara como de león, otro tenía cara como de águila y otro tenía cara como de hombre, como de ángel. Y esa es la esfinge, está hecha de un cuerpo de toro, de garras de león, de cara de humano y contiene alas porque es la constelación de Sagitario, perdón, de Escorpión que se hace águila. Sí, Peter. Es que, a ver, entonces, ¿qué es lo que en tu conocimiento pasó? O sea, la historia fue cambiando según las circunstancias, pero siempre estamos hablando de cuatro elementos o de cuatro planetas y me fue pasándole como la religión, pues, o sea, que fue agarrándolo. Estamos en el clavo y estamos yendo a la historia. Un análisis epistemológico más de decir, ay, Diosito lindo, es bueno y me ama. Pues sí, porque existe la vida en el cosmos, así te puedo contestar. Ajá. Pero, yendo más profundo es lo que tú dices. Efectivamente, existen doce eras. Te voy a revelar un fractal impresionante que le llaman el aliento universal. Todo el mundo sabe del número tres y el tres por tres, nueve. Y que, ¿cómo si pones tres por nueve, veintisiete, y lo haces de una cifra dos y siete es nueve? Nueve por nueve, ochenta y uno. Ochenta y uno lo haces de una cifra, ocho y uno, nueve. Eso le llaman integración teosófica o llegar a la escala numérica del nueve. Es grandioso porque quiere decir que sigue el uno, pero potencializado por un cero. O sea, sigue una evolución, una progresión. Entonces, matemáticamente, numéricamente, se puede explicar el universo. Fíjate, un humano respira, otra vez, insisto, el cuerpo es la medida. Esa es la verdadera astrología, el cuerpo, como fractal del cosmos. Ahí va el fractal del aliento universal. Un humano respira dieciocho veces por minuto. Promedio vive setenta y dos años. Nueve. Si en un día, un ciclo de luz y sombra, respiras veinticinco mil novecientas veinte veces, estás cumpliendo todo tu ciclo. Veinticinco mil novecientas veinte inhalaciones. Ese número, ahí tiene ya un nueve, mira, veinticinco mil nuevecientos veinte. Tenemos dos, cinco y dos, ahí está el otro nueve. O sea que veinticinco mil novecientos veinte, también integra nueve. Claro. Fer, este, en, en el caso específico de la carta astral, vuelvo a lo mismo. Para muchas personas, ajá, es como esto de, de no entiendo, o sea, ¿qué tiene que ver que yo haya nacido a las doce? Estás dando, estás dando en el punto profundo, pero hay que ir astronómicamente. Mira, fíjate muy bien, el fractal crece más. Si tú reúnes vivir veinticinco mil novecientos veinte días, juntas setenta y dos años, y el eje de rotación de la tierra, que está inclinado a veintitrés grados veintisiete minutos, el eje que ahora apunta hacia acá, hacia la cámara, este eje, también gira, también hace un círculo que asombra, te pita, dura, veinticinco mil novecientos veinte años, y son doce eras zodiacales. ¿Qué tiene que ver? Bueno, el equinoccio define qué era inicia. En mil novecientos cuarenta y ocho el equinoccio, el norte y el sur, están a la misma distancia, cuando el sol lo ves al espacio, en la constelación de Acuario. Hace dos mil años que vino Jesucristo y que tomó el símbolo de los peces para él, los pescadores de hombres, de almas, el equinoccio fue en la constelación de los peces. Hace otros dos mil ciento sesenta años atrás, dura dos mil ciento sesenta años cada era. Súmalo, es nueve, Pita. A ver, qué bueno que mencionas lo de la era de Acuario, porque llevamos años oyendo que estamos en la era de Acuario, entonces, ¿van a pasar cuántos? ¿Mil años más? exactamente, mira, la era, el eje de rotación de la Tierra, define dónde es el equinoccio y el equinoccio es indudablemente el reloj cósmico biológico natural, pero así florece la flor, florece la planta, floreces tú. En un día hay otro fractal, la mañana es el invierno, el mediodía es la primavera, el verano es el atardecer y ya el otoño es la noche, la puesta de sol y el... O sea, hay un fractal chiquito y hay uno grande. Así como hay un día de 24 horas, un día de... que más bien un año de 365.25 días, también hay un año cósmico que dura 12 eras o de acá al Espita. 25.920 años. Entonces, este fundamento nos lleva a dos cosas históricamente y qué tiene que ver con mi carta astral, con mi nacimiento. ¿Sí? Se aborda simultáneamente por sí solas, fíjate. Si el eje de rotación de la Tierra precesa o se mueve como un trompo que va cabeceando, dicen, mira, ya se durmió el trompo, se durmió, se quedó paradito, pero luego empieza a cabecear, dice, no, ya está cabeceando, está precesando. El eje polar geográfico, que es diferente al magnético, se mueve un grado cada 72 años y hace un círculo cada dos eras y cada era, reitero, dura 2160 años. Entonces, primero abordamos en general a la humanidad y luego a mi persona con la carta astral. En la humanidad, como ha sido la era, ha sido la humanidad. Ejemplo, en la época de los Vedas, de los Hindú, de los Upanishads, el Rig Veda, el Bhagavad Gita de Krishna, los Brahmanes, esa fue la era de Tauro. se adoraba en la India la barca sagrada. Cuando fue la era de Tauro, el ritual y ceremonial fue Tauro. Las corridas de toros surgieron en Galia, y en Doria, y Ijonia, y Grecia. Luego fueron a Portugal y luego a España. En las corridas de toros, que son ahora de tres tercios, etcétera, fíjate qué místico, ya se hace por tradición. En su momento era el ritual la teurgia. Bueno, hoy en día, ¿de qué sirve estar matando un animal? Pero fíjate lo profundo, lo profundo es que viene un simbolismo. Son cuatro sabidurías las que te da la esfinge. Saber, querer, osar y callar. Saber es acuario el hombre. Querer es el toro, es la enjundia, la fuerza. Ese es el simbolismo. Nada que ver con una corrida. Es saber, querer, osar y callar. Osar es el otro signo, el león. Como es un leo, líder. Esa es la osadía que tiene el hombre, su libre albedrío. Y luego callar son los místicos, los escorpiones. Callar. Entonces, imagínate, cuando viene el maestro, por ejemplo, Moisés, que llega a iniciar Egipto y reúne a un pueblo en monoteído, a todos los beduinos y los que vagaban en el desierto, pueblo de Israel, que tenían al dios de Abraham, al dios de Isaac, al dios de Jacob. Moisés baja del Sinaí y les dice, destruyan el toro de oro que están haciendo. Hay que hacer sacrificio al cordero. Les está diciendo, ya terminó la era de Tauro, ahora el equinoccio y el ritual y el ceremonial sagrado es hasta el cordero y el cordero está en la cabeza, el toro está en la cara, en la cabeza es la ley que dejó el maestro Moisés. Leyes, mandamientos. En esa época, en toda la humanidad, ni solo con el pueblo de Israel y Moisés, se emitieron mandamientos, surgió el código de Amurabi, surgió el diente de Likín y todo. O sea, toda la humanidad su aspecto sociológico tiene un trasfondo cósmico. Luego, el maestro Moisés deja Cípita. Adelante. Que si entonces las eras han sido conforme a este círculo, o sea, arias Tauro... Se llama movimiento de precesión de los equinoccios, que el equinoccio dura en términos de 30 grados angulares de todos los trescientos dos mil ciento sesenta años en cada era. Ok, por eso. Pero entonces, o sea, fueron en orden como nosotros conocemos la rueda del zodiacor. así es. Entonces, digamos que cuando termine Acuario empezará la era de Pisis. No, al contrario, Capricornio, fíjate, viene... A la revés. Sí, porque va precesando como el trompo que gira rápido para un lado, pero su cabeza es para el otro. Entonces, fue la era de Tauro, el boyapus, el toro marduk, la vaca sagrada. Vino la era de Aries, y la era de Aries es la crónica de los dóricos y jónicos atlantes, el bellocinio de oro, que es un cordero, el cordero inmulado, Aries, todo lo que es eso. Luego viene la era de peces, en la era de los peces viene todo lo que es el seguimiento, el amor, dice Jesucristo, como nuevo instructor de esa era. En cada era hay un humano que evoluciona mucho, Pita, y sus discípulos dejan religiones. Hay un humano que evoluciona mucho y sus discípulos seguidores dejan religiones, luego más religiones y más religiones, como que se va haciendo teléfono descompuesto, sin embargo, todo sirve en el análisis de documentación. En peces es el amor. Dice Cristo, yo les dejo un nuevo mandamiento. Amarás al Creador y a ti mismo. Resume toda la ley y los profetas, dijo Cristo. Es el amor universal. La era de peces, es una era de amor, es una era de leyendas, es una era de crónica, de leyendas, como la crónica precisamente de Roma y Julieta. El amor, todo lo que es es el romance, hay un final feliz, el amor, la familia, la evolución. Entramos a la era de acuario en el equinoccio de 1948. Apenas llevamos un grado de precesión y mira en dónde vamos. Ya estamos hablando de un cambio donde las religiones se abordan como estudiar todas las religiones, todas las astrologías. Tengo una evidencia muy potente y es científica de por qué lo debes hacer tú, pita y todo. Por tus ancestros. Y más allá de reverenciarlos y amarlos, porque están en ti. Tú eres la suma de tus abuelos y tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, de tus tatatata. Entonces, yendo generaciones al pasado, nuestros ancestros vivieron en otras eras y en esas eras a Dios le llamaron con otro nombre y el axioma de la era era otra sabiduría de las cuatro que te da la esfinge. Saber, querer, osar y callar. La de era de Pisces es creer. Su axioma es la fe, el creer. El axioma de acuario es saber. El devoto se vuelve sabio. El que es devoto va más allá de la devoción viviendo las escrituras, encarnándolas. Entonces, ahí sí se puede decir es una experiencia científica que yo controlo en mi respiración intentando que mi cuerpo vibre como vibre el cosmos porque tengo doce costillas y tengo hasta doce órganos internos, Pita. Cada dos horas un órgano vibra a mayor frecuencia que el otro. Va la alternancia, la corriente alterna, la de Tesla, va en el universo desde lo chico hasta lo grande. Una pregunta, Fer, ¿cómo se llega a este conocimiento? O sea, el conocimiento de la vibración de los órganos. Ah, bueno, eso, eso te voy a decir, eso ya se llama iniciación, Pita. La iniciación es cuando ya quieres conocer quién eres. Y cuando quieres conocer quién eres es cómo tienes tus planetas cuando naciste. cuando diste el primer aliento, cuando respiraste, a qué hora naciste y en qué lugar. En ese momento el resumen es este. Unos planetas giraban a tu favor y otros en contra tuya. ¿Qué significa esto? Que alguna de tus glándulas va a estar evolucionando muy fácil y otras van a tener determinados obstáculos. ¿Eso cómo se lee en geometría en la carta astral? Como trinos y cuadraturas. Las cuadraturas estancan la energía y son obstáculos. Y los trinos son virtudes que todavía evolucionan y fomentan más. Es geometría sagrada. Entonces, el análisis de tus planetas es el análisis de tus órganos. Los órganos que deben y pueden vibrar en armonía, en fraternidad, que es el estado natural del hombre, de alta vibración, el COVID vibra a 5.4 Hz, ya lo sabe la humanidad, la fraternidad vibra a 30 Hz, la meditación a 33 Hz, el amor, el amor universal, el amor con desapego, todo lo que es buena vibra, vibra hasta 500 Hz. A ver, espera, espera, porque esto está súper interesante. Mientras más alto es el número, más alto es la vibración, ¿correcto? ¿Cómo saben que el COVID vibra en 5? Está medido, mi querida Pita, mira, por ejemplo, los minerales y la tierra vibran a 7.8 Hz, es la llamada resonancia Schumann. O sea, cualquiera, una piedra, cualquiera. Los diamantes, los cuarzos, los rubíes, es carbono petrificado y comprimido. Nosotros tenemos adentro eso, en el cuerpo, esas pequeñas fracciones de carbono cristalizado, tenemos metales, tenemos plomos, tenemos estaño, tenemos hierro, tenemos oro, tenemos plata dentro del cuerpo en cantidades suficientes para, tenemos mucho hierro para transportar el oxígeno, etcétera. Entonces, esas son vibraciones naturales. El estudio de esto se llama iniciación, me preguntabas. La iniciación es la transmisión de las ciencias sagradas. Eso suena muy apantallante que ciencias sagradas. Son las ciencias de la vida, Pita. ¿Cuáles son esas ciencias? Otra vez el cerebro, las ciencias objetivas y las subjetivas. ¿Cuáles son las objetivas? Refrendamos. Unir la matemática, la física, la química, la astronomía, la astrobiología, lo científico, palpable, tangible, objetivo. unirlo con un espíritu de síntesis a lo subjetivo, el esoterismo, la religión, la psicología, la psiquiatría. El análisis interferencial en las vibraciones, en las emanaciones y pulsaciones que tiene cada chacra en su do, re, mi, fa, sol, la, sí. Esa interrelación te produce las hormonas a una determinada conducta. Ahí está el psicoanálisis, el estudio del átomo psíquico de Freud y de Carl Jung, que hablan abiertamente de las doce casas y de los veintidós arcanos, lo que es la cábala, etcétera, que es ya más profundo. Pero antes de eso, Pita, ¿cómo se logra estos conocimientos? Que se abra tu mente. Observación. Que vuelvas a reprogramar. Bueno, dice el sabio de esta era de acuario de la Ferrier, el doctor de la Ferrier que lo consideran el avatar y maestro de la era de acuario, cosa que yo también hago. Dice que es la observación, la reflexión, el análisis de todos los factores con los dos hemisferios. Nunca rechazando nada porque ni lo has documentado. Hay que documentarlo para tener la síntesis. Y después de la reflexión, la crítica que siempre será sana y hay que hacerla siempre y cuando haya investigación. si no hay investigación, ¿cómo puedo rechazar un método? ¿Cómo puedo rechazar la acupuntura que tiene 12 meridianos también del cuerpo humano? Ah, por supuesto. Ahora, a ver, esto ya se sabía hace miles de años. Ok. ¿Por qué lo sabían? O sea, digo, quiero decir, ahorita pasaron miles de años, ¿se escondió esa información o se le vio mal? Es que se le cambió, cambió la moda, digamos, ni ir en contra de nada ni de nadie. En un análisis histórico, objetivo y científico, no tomo favoritismo de que quién estuvo bien o quién mal. Me quedo con la experiencia. Uno, sintetizo y aprendo. Entonces, nadie estuvo mal. Nuestros ancestros nunca estuvieron mal en rezarle al toro, en rezarle al cordero, en rezarle al pez. Ahora, el símbolo, el símbolo teológico es un ánfora del acuario, el aguador, y se llena del agua del saber. Bueno, dime qué era estamos viviendo donde en tu mano tienes toda la información del planeta y aunque me digan que ocultan cosas y todo, ok, ¿cuánto te pueden ocultar? Es una fracción de lo que sí puedes acceder a saber. Entonces, los iniciados de la luz, la iniciación, nunca ha perdido esta sabiduría ancestral. Cuando se estudia la iniciación, se comprende históricamente en un hecho real, histórico, de periodismo científico que todas las religiones provienen de lo mismo. Todas hablan de armonizar los cuatro elementos, el pan, tierra, el agua, el jugo de uva, que era jugo de uva, ahí hubo una traducción, luego la vela, que es el fuego, el fuego vibra más fuerte, Marte, del plexo solar, vibra más fuerte el planeta Marte que Júpiter y que Saturno para nosotros aquí en la Tierra, por distancia, simplemente. Pero luego el aire, el aire vibra todavía más, Pita, perdón. No, es que lo comentamos la semana pasada que el fuego, o sea, por ejemplo, una vela, o sea, no nada más es que te ilumine, sino que se prende en todas las fes y religiones, ¿no? Para que suba con el fuego nuestra petición y el incienso, misma historia. El incienso purifica porque tiene todavía más vibración. Entonces, ¿qué hace un sacerdote actual que hizo Jesucristo? ¿Qué hace un mago? Magia quiere decir la naturaleza. Las fuerzas naturales se pueden armonizar para ser una quinta esencia, Pita. Cuando se armoniza la Tierra, o sea, los metales, lo pesado, porque el hidrógeno es el primer metal alcalino térreo. Lo piensas como gas, pero químicamente y físicamente, astronómicamente también es el primer metal alcalino térreo. Primero viene la evolución del reino mineral, muy poca libertad, luego viene la evolución del reino vegetal, ya tienes más libertad, ya hay plantas que se abren, se cierran, comen insectos, les dicen carnívoras, ya viene la animación, el reino animal, que son los músculos, primero los minerales, luego las nervaduras, los plexos, donde sale el sistema nervioso, luego el músculo, flexor y extensor en tus coyunturas, en cómo está tu canon de tu diseño geométrico absoluto y perfecto del universo. Eres tú, eso es cada ser. Increíble. Cada planta, cada ser, cada papaya, cada fruta, cada melón, cada bacteria, es parecida, sin embargo, diferente. La naturaleza tiene infinidad de recursos al estirar el perímetro con la misma área apitar. O sea, para los que están oyendo el programa de lo que dijimos que es el fractal, que el perímetro tiende a infinito conservando la misma área. Por eso es real. Entonces, esotéricamente, Mandelbrot y Julia explican la teoría de conjuntos y de los fractales. Cómo lo grande es como lo chico, como es la galaxia, el sistema solar, tu ADN y el átomo. Muchas personas últimamente, sobre todo, no comen carne porque sienten que no deben de comer algo similar, que la carne pues está en otra vibración, que cuando comes cadáver baja también de vibración. Creo que va a ser muy interesante que Fer nos pueda decir ahora qué es lo que se debe comer o no se debe de comer. Procedamos de un razonamiento histórico y filosófico sin embargo objetivo. La pregunta podría ser cuando surge el homínido del homo sapiens que empieza a filosofar, o sea, que hace herramientas, que observa el universo, surge el idioma, la astrología y la astronomía y la religión simultáneamente. Ese es la despedida del hombre cavernícola y caníbal y devorador necrófago, carroñero y recolector y cazador. Se despide cuando nace la astronomía, la astrología, el lenguaje y la religión. Empieza el hombre sedentario a conocer ciclos naturales y se va pegando a ellos. ¿Cómo descubre la anatomía oculta del hombre? Es un misterio, Pita. Sin embargo, el libro de las mutaciones en Likin habla de esto, de los siete glándulas, siete chakras o el ki o el chi le llaman la energía de vida, ¿no? El toroide, el mismo es el toroide. Algunos ya le llamamos cuantinomios citobáricos, o sea, la vibración de tu órgano viviente y toda esta sabiduría en dónde está, Pita, está en tu cuerpo, está en tu ADN, está en conocer cuál es tu origen con tu carta natal y ver qué puedes hacer para evolucionar más y lo que más puede hacer el ser humano para evolucionar, ni siquiera es ir a Harvard ni a Cambridge ni a la Singularity University donde ahora estoy lo que es de inteligencia artificial. Fíjate, más allá de ir a la iniciación y ser sabio y juntarte con los grandes sacerdotes, antes que todo eso y primero y más evolucionado es la alimentación. Tú lo dijiste, el ser humano puede y debe comer cosas vivas. entonces cuando surge el homínido, el homo sapio, existe el paraíso, un lugar donde es inexistente el dinero, las tiendas, el trabajo, la oficina. ¿Sabes dónde es ese paraíso donde estás tú? La jungla, el bosquímano, el que en la jungla tiene vallas, tiene semillas, tiene frutas y deja de cazar y de perseguir, se va alejando del estado de animalidad. La novedad de 2020, entre otras, fue que la Deutsche Welle publicó su nota de tu cerebro es lo que tú comes. Y por ejemplo, el maestro de la Ferrer dice que la era de acuario se va a ir acabando el que tú participes en la cadena de matar. porque dices, güey, yo no maté la vaca, pero el refrán lo dice, es tanto peca el que la mata como el que le ata la pata y como el que existe para comérsela y por eso la atan y la matan. Entonces, lo que estás diciendo es que el humano está naturalmente tendiendo desde hace muchos siglos o milenios a no comer seres vivos. No, más bien a comer animales. Cosas vivas, porque los animales están muertos. Claro. Y aunque eventualmente te pudieras comer algo vivo, una ostra o cosas así, es vibración animal. Las libertades son las que definen, digamos, tu aspecto de acción, reacción. Nunca será igual comer un cuadrúpedo mamífero que está muy cerca de ti en tu evolución, pero que de un otra manera para absorber el 90% de sus proteínas tienen que consumir 90% de toxinas, poco digeribles, fritas, refinadas, sintéticas, o sea, es el hilo negro, por favor, ¿sí? Ni me las vamos a dar de sabios ni nada, es sencillo y natural. La naturaleza es así, simple, natural. ¿Qué está vivo? Las frutas. ¿Cómo se suplen las proteínas que todo mundo, incluso hasta nutriólogos connotados, según pero que te sugieren comer eso? Bueno, en la pirámide alimenticia dice proteína animal, sin embargo, nunca dice carne. La proteína animal es superada fuertemente por la proteína vegetal. Puede ser proteína animal y son huevos. Todos los derivados de la leche, el queso, sobre todo el yogurto, el queso cottage, el queso cottage con semilla de amaranto y con miel y semilla de girasol, te hace todas las proteínas hasta el treptófano para que nunca te falte nada. La evidencia es que Emerson, Gandhi, Einstein, Jesucristo, Mahoma, Buda, los mayas, los salios, Tutulcán, Kukulcán, eran vegetarianos. Eran vegetarianos, o sea, comían lo vivo porque ¿qué es lo más sagrado que existe en la naturaleza, Pita? La vida. Vayamos más allá de la ciencia y más allá de la religión. Dicen, es que esa pirámide, ese templo es sagrado, este cáliz es sagrado. Sí, todo eso de afuera existe porque viene a través del hombre, la medida es el hombre, tú eres el cáliz sagrado, tú eres el templo viviente, tú eres el universo, tú eres una chispa de lo divino, lo divino se dice, solo lo vamos a entender a la mitad, la parte científica y que la otra mitad es realización, dejar de creerlo, saberlo, para que te vayas transformando. Los iniciados de la luz, repito, dejaron discípulos que dejaron la religión, los iniciados dejaron una actualización de un cambio que es cósmico, que es la naturaleza la que nos evoluciona. En 17 días que hubo una retrogradación de Marte en este año, cambió toda la humanidad, Marte, que otra vez está así en enero de 2021, viene otra fase. ¿Se podrá analizar esto estadísticamente? Sí. Espera, espera, espera. O sea, cuando estás hablando de estos 17 días que cambiaron a la humanidad, ¿te refieres a la entrada o a la propagación del maldito virus este? Ok. Y cuando estás hablando de que en mayo del 21 viene otra fase, ¿te refieres otra fase? En enero. ¿De este mismo virus? No, de la psique humana. Viene, mira, viene lo visceral, lo visceral es conflicto entre las personas. Guerra. Guerra. Pero, tu carta natal, tu carta astral vista desde el punto de cosmobiológico, si alguien quiere que me contacte y le explico qué es la cosmobiología, cómo se profundiza más en este aspecto, porque en lo profundo, en lo más sabio, tú guías tu estrella en vez de que las estrellas te guíen. Dicho de otra manera, todo lo que puede ocurrir en la Tierra está escrito en el cielo. Sin embargo, nunca será necesario ni 100% indispensable que todo lo que está escrito en el cielo por fuerza tenga que ocurrir en la Tierra. Ok. Por eso te dieron algo llamado libre albedrío. Ok. Esto tiene que ver el viernes pasado estuvo un astrólogo chileno con nosotros, Guille, y decía que puedes cambiar tu suerte, digamos, o tus aspectos, cambiándote tu de locación geográfica. Bueno, eso es lo que le llaman tu revolución solar. Ajá. cada año le das una vuelta al sol y si cambias de latitud geográfica te puede convenir ir al occidente o al oriente. Ajá. De hecho, yo lo he practicado los últimos 10 años al oeste que pasó. Bueno, se persigue algo que te da un bienestar. Pero más allá de hacer esos artilugios que son posibles y si los puedes hacer, los haces, porque es como una peregrinación. La peregrinación nunca es ir allá, pita. La peregrinación eres aquí adentro en un lugar diferente. Entonces, indudablemente, si piensas diferente, si actúas diferente, si te vas por una calle diferente que la que te vas a guiar a tu casa, algo va a cambiar. Lo único real en el Koduz es que todo cambia siempre. ¿Y qué puedes cambiar tú del Zodíaco? Solamente con un espíritu de síntesis, insisto, esto es muy profundo, porque es la iniciación de la que hablo, de la humanidad. Solamente con un espíritu de síntesis vives espiritualmente, fraternalmente, con comprensión, con buenas vibras, con un factor infinito y con una sonrisa, emitiendo positivo, porque está en tu libertad hacerlo. Entonces, puedes conocer tu debilidad para hacerlo fortalecer, esa es la finalidad de la carta. Claro, y esos detalles que te nos da la carta astral, es que quien no se haya hecho una carta astral de verdad, busque la forma de hacerse una, hay que hacérsela bien, o sea, hay que te la expliquen correctamente, porque... Pues es que yo les doy todo el fundamento astronómico, el mitológico y las interpretaciones de los aspectos. Claro. De los aspectos. Buenísimo. Ahora, este, si lo que tenemos que hacer como humanos es salir, si lo que tenemos que hacer es contactar con la vida, en este caso con la naturaleza, con otras personas, con los animales, con el aire, con el agua y todo. Con los seres extraterrestres, con los seres espirituales. Me encanta la idea. Hay muchas formas de vida. Claro. Hay muchas formas de vida. Si lo que tienes que hacer es salir y abrirte y estamos en una etapa en la que hay que estar cerrados y metidos, encerrados, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, para eso está la meditación. La meditación es empezar a controlar tu ritmo respiratorio y nunca será con tener la respiración mucho tiempo. Eso es apnea, eso es otra cosa. Será tener un ritmo de respiración que tu sistema simpático y parasimpático se equilibre. Siempre buscar el equinoccio, el equilibrio y que estés en tranquilidad, en paz física. Entonces, el cuerpo ya no lo mueves y empieza la mente a ascender y llegas al alma y luego llegas a la meditación al espíritu. Cuando estás en espíritu, en una meditación profunda, te vas a lo que llaman el quinto sueño, por ejemplo, que vibra la mente bajito, pero la voluntad es diferente a la vibración de un bicho. Aquí vibra de unos 3 a 7 hertz. Entonces, antes de llegar a ese estado de meditación profunda, te relajas, puedes hacer oraciones, simplemente aquietar tu mente, tu cuerpo, y te vas a estado alfa. El estado alfa vibras a 9.8 hertz. La ionósfera, la capa de corriente alterna de 180 mil amperes y ya te doy el lujo de decirlo astronómico y cosmo-biológico. La ionósfera donde se envían señales de radio, TV y ondas mentales vibra a 9.8 hertz por la curva de la Tierra y la curva de la ionósfera. Y por eso, el hipotálamo de tu cerebro y de todos los mamíferos vibra a 9.8 hertz que es estado alfa. Entonces, la meditación es para que llegues a esos estados que realmente equilibran tus glándulas. Perdón que, quiero redondear, esto equilibra todo tu sistema de inmunidad. Era justo lo que, era lo que te iba a preguntar, o sea, si dices que el coronavirus vibra en 5.1 algo y nosotros si meditamos podemos estar en 8.1 algo, quiere decir que si nosotros mantenemos esta vibración alta, el famoso virus no nos va a pegar porque estamos en otro nivel. Son dos cosas, son dos cosas. Ese es uno de muchos virus o gérmenes que tenemos. Existen generalmente dos gérmenes, los de gran positivo que son del ombligo para arriba y los de gran negativo que son del ombligo para abajo. Y existen bacterias y virus positivos y los que son adversos a nosotros, los que nos favorecen y los que no. el neurón vibra a microvolts de energía, no como la corriente que te da un toque, son 120 volts, es mucha fuerza electromotriz, es fuerza eléctrica que mueve, entonces te da un toque que te llegan todos los electrones. Entonces, los microvolts son a nivel acciones, a nivel neuronas y propiamente lo que se puede decir el neurón. el corazón vibra 5.000 veces más fuerte cuando unes esto con esto y está el proceso vital porque está la respiración y en esta glángula la del aire pasa todo el sistema a reoxigenar y a vivir con la bomba sodio, potasio, lo que podamos hablar de la anatomía química es un análisis de esa totalidad epistemológico. Entonces, es cuando tus órganos empiezan a elevar una vibración muy fuerte y las más altas visibilidades son en amor. Claro, es que era lo que te iba a decir y eso solamente se puede alcanzar si no estás pensando en que vieja me bajó a mi novio, la vecina me odia y por eso siempre deja su coche estorbando con un mío, tengo miedo de que me vayan a correr en el próximo recorte de personal, o sea, cuando te libras de esos pensamientos es cuando puedes más todas las técnicas que existan puedes subir de vibración. Efectivamente, primero controlas tu respiración, luego controlas tu cuerpo, luego controlas tus pensamientos, la mente es tan poderosa que solo controlando la respiración la vas controlando, no te la puedes dar de que yo gran mentalista, porque eso es apenas llegar a la quinta, la sexta es el alma y la séptima potencia de la dualidad es el espíritu, pues a través de una respiración adecuada y una alimentación adecuada puedes equilibrar tus pensamientos, los vas controlando, desde que tu mente te controle tú vas controlando. Esa es una discusión que casi tengo todos los días con alguien que es así de es que me dio un ataque, pues no dejes que te dé, no lo puedo controlar, no, yo creo que sí, que nosotros podemos controlar todas nuestras emociones, solo que a veces nos vamos de corridito, ¿no? Son dos cosas muy especiales, dijiste emociones y dijiste miedo, así como tenemos siete glándulas endócrinas y definen en el análisis psicológico de Sigmund Freud el comportamiento o psíquico de la persona, del ser, así como hay esas siete glándulas, hay siete emociones específicas que las bloquean. El miedo es la emoción específica que bloquea el primer chakra. Déjame, lo voy a ir apuntando aquí, emociones que bloquean miedo. por ejemplo, muy importante el corazón se bloquea por el dolor. El dolor es la pérdida de algo o de alguien. Perdí mi Walkman, perdí mi teléfono, perdí mi dinero, perdí mi, 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 es tuyo, también es tu ego. El ego es una sombra que está ahí. ¿Qué hay que hacer con el ego? A nadie le importa el ego de Fernando Correa. Ahí está su ego que es una sombra. Pues sí, ya sé que está ahí, ni se le hace caso, se ve a la siguiente dimensión. La sombra es de dos dimensiones, el cuerpo de tres, todo se ve al espacio-tiempo, a mi actitud aquí y ahora. Entonces vas definiendo tu onda pensamiento y así como te vas despojando del miedo, lo equilibras. hay planetas que pueden hacerte miedoso, digamos, porque naciste así. ¿Cómo es él? Es que nació así. ¿Qué es que haya nacido así? Pues la combinación genética de tus vidas, lo que heredaste en ADN, en genes reales. Sin embargo, entraste al escenario en un determinado momento y los planetas son los actores, las casas son el escenario y el guión son los aspectos, o sea, los planetas que son los actores, ¿cómo se van a portar? ¿Marte se va a portar bien contigo? ¿Te va a dar fuerza? ¿O te va a ser muy débil? Venus, está caído tu Venus cuando naciste, estaba debajo del horizonte, estaba retrógrado girando en contra de cómo tú venías, girando en tu planeta en la Tierra, que tú eres la Tierra, porque son siete planetas pero tú eres la Tierra, entonces vas a ser una persona carente de amor, te va a costar trabajo emitir amor, eso tienes que trascender si ya te diste cuenta, está bien aspectado tu Venus, eres fraternal, eres carismático, eres cariñoso, cariño, carisma, cardinal, puntos cardinales, vienen de corazón, tu Mercurio está mal aspectado, está caído, o sea, cada uno puede estar en cinco posiciones, muy bien, bien, neutro, caído o muy mal, tu Mercurio está muy mal, hablas y nunca te das a entender, entonces es que esa persona así es, así habla, sí, hay algo en su nacimiento, que eso me dice, todo eso se puede cambiar, ¿no? o sea, una vez que ya... para eso se estudia, para cambiarlo, Pita, precisamente. Oye, a ver, estabas dándonos las emociones que nos bloquean, llevamos miedo, dolor. Bueno, dolor es el corazón, cuando todos hemos perdido a alguien, un familiar sobre todo, que es donde hay más lazos de vibración, ahí que debes de saber, Pita, debes de saber dos cosas, que el pasado es inexistente, y que el futuro está por acontecer, que solo existe el aquí y ahora, y que el amor, que es la glándula del corazón, es una energía que siempre nos rodea, porque el universo en su expansión tiene una intención, y lo que veo astronómicamente, cosmo-biológicamente, lo que mencionan los iniciados, el doctor de la Ferrer, es que eso se llama vida, que cuando hay armonía, cuando hay mucho amor, surge la vida. El universo psíquico que decíamos al inicio. Por ejemplo, hay otra emoción específica que bloquea la glándula, pituita hipófisis. En el siglo XX le decían hipófisis pituitaria, hoy se sabe que la pituita gobierna la hipófisis, que es a la altura de la mente, que equivale a la vibración como vibra la luna. O sea, muy gravitacional, es la mente, es el proceso de existencia, es quinta dimensión, va más allá del espacio-tiempo, que es la cuarta. La mente está regida por la luna. Si tu luna está muy exaltada, eres muy romántica, sabes escribir guiones de telenovela, de historias, porque sabes conducirla, lo que es al pensamiento. Y es lo que se tiene que controlar, porque ahí en la mente está la ilusión. La emoción específica que bloquea la mente es la ilusión. Y la ilusión más grande es pensar que todo está separado, siendo que todo es parte de una misma cosa y un origen y viene reflejándose como haciendo eco en la expansión del universo. Y luego la glándula de aquí arriba se bloquea, la pineal, la que vibra más fuerte, la que emite pulsos al universo, a la ionósfera y más allá, depende de cómo sea tu entrenamiento iniciático, o sea, la información que poseas y las actitudes que practiques con esa información. Por ejemplo, ¿qué actitud? Pues dejo de comer cadáveres, me la aplico y si alguien te dice no comas cadáveres, lo dejas de hacer y dices ya, ya, ya voy a cambiar. Pero tu célula tiene generaciones comiendo y puedes sentir rencor. Entonces, debe de haber un cambio que viene de tu interior más que te haya llegado de que alguien te dijo del exterior. Y el cambio interior es que tú hagas tu propia investigación para que llegues a tu propio convencimiento por tu propio libre albedrío. Claro. No porque tu novio anda comiendo, anda vegano últimamente, tú no yo voy a andar de vegana. Te puede caer bien, estás viviendo la experiencia, pero si vas más allá de la devoción, ahí estás teológico, estás devota de tu pareja. Válido, válido, existimos y tranquilo, ni en contra de nadie, de nadie. Vamos a sumar, ahora metiéndole, a ver, voy a hacerlo además de que por qué lo hace, voy a vivir mi propia experiencia, voy a observar y reflexionar ¿qué siento? ¿Qué vivo? ¿Qué hago? ¿Entro al sanitario y tardo treinta y cinco segundos sin ningún dolor? ¿Estoy perfectamente humectado? ¿Estoy perfectamente flexible? ¿Están vibrando mis doce órganos cada dos horas uno más que el otro de la forma adecuada? A ver, es que esto que estás diciendo, Fernando, yo creo que es súper básico. En general, casi todo el mundo, o sea, contadas las personas que no, pero casi todo el mundo tienen problema para ir al baño, para hacer buena digestión, este, ahora ya me duele aquí, ahora me truenan los huesos, ahora el corazón trae vuelta presión o baja presión, o sea, nada de eso es normal, lo normal es estar sano. Claro. Entonces, ¿sabes cuándo? ¿Qué? Lo normal es nunca sentir tu corazón, cuando un órgano está bien, nunca lo sientes. Claro, así como de, ni sabes que... Estoy sintiendo mi, estoy sintiendo mi pulmón, no, no se siente, o sea, no se debe sentir ni el pulmón, ni el hígado, ni nada, cuando estás bien. El corazón es latido, pero... Ni siquiera la panza, ni siquiera te das cuenta de cuando estás haciendo digestión. dolor. Ni uno solo. No solo debe de estar elástico el cuerpo, Pita, todas las células, todos los órganos, y evidentemente comiendo frutas, verduras, lo que está vivo, estás adquiriendo una clase de energía y de alimentación mucho más pura que comer un cadáver, algo que esté en descomposición, y que luego fue cocido, y que luego fue frito, y que luego fue refinado, sintetizar, o sea, todo lo sintético, vamos visualizando hacia dónde va tu célula. Es tu célula y tú puedes cambiarla. Si en tu genética viene que hay mucha diabetes, que hay mucho, este, reuma, que hay mucha artritis, cámbialo tú. Claro, todas las enfermedades provienen, incluyendo el bicho famoso, el SARS 2.0, provienen de que proliferan en un estado ácido, y nosotros somos un estado alcalino de un pH 7.8, como el mar, como la sangre humana. el agua embotellada, perdón, y es comercial ni nada, es un análisis del todo epistemológico, el agua embotellada es ácida, el agua filtrada con un carbón activado es agua alcalina, entonces empecemos con el agua. Y también de cosas que hemos recomendado mucho es echarle un poquito de bicarbonato. Muy poquito, muy poquito. Una pizquita, una pizquita. Y mejor que eso, ¿sabes qué es mejor que eso? Poner agua tibia, que nunca rebase los 27, 28, 30 grados, y echarle limón, porque si está a más temperatura descompone la vitamina cítrica. Si se toma eso en ayunas diario, si tú lo empiezas a hacer y dices, a ver, ¿lo voy a hacer más que por devoción? Déjame ir más allá de la devoción. 60 días, vamos a ponerlos, a ver cómo decir. Se hace una mezcla que alcaliniza tus células, tu cuerpo. Si aprendes a respirar como un yogui que inhala solo por la nariz, inspira, jalando con tráquea en vez de con las fosas nasales, primero parte baja, parte media, tórax, lento, tranquilo, sin fuerza, ya dije de la respiración, lo más importante es el ritmo. Cuando inspiras, le llaman puraca, retienes, sin forzar, sin estar, sino retienes suavecito, el hierro difunde el oxígeno, rico, sabroso, rechaca, se llama, y luego expiras, sacas el aire por la nariz. ¿Por la boca no? No, es puraca, instiras y jalas con tráquea. Wow. Puraca, cumbaca, retienes tres, cuatro, cinco segundos, depende de la condición física. Ni son competencias de que dures un minuto, no, con tres, cuatro es suficiente, pero que lo hagas unas cien repeticiones meditando, controlando respiración, un ritmo sabroso, pacífico. Luego tienes el rechaca, cuando sacas el aire, repita, atención, perdón que te interrumpa, tengo que redondear, puraca, cumbaca, retienes y rechaca, sacas el aire. Cuando lo sacas, se cargan las glándulas y los plexos por puro electromagnetismo. Entonces tienes que quedarte uno, dos o tres tiempos, tres, cuatro, cinco tiempos sin aire. Estás empezando a controlar. Cuando te quedas sin aire, uno, dos, tres, solito, a la hora que ya liberas tu diafragma, que ya dices, ya voy a respirar, solito la nariz y la tráquea jala. Entonces empiezas a un ritmo que tu sangre se hace alcalina, pita, es increíble. La ciencia yoga es ciencia astronómica, es ciencia astrológica, es la ciencia del cuerpo del hombre. Es una maravilla. Y una cosa que es fascinante es que efectivamente, bueno, ya ven que cuando se habla del mindfulness, que es el estar aquí y en la hora, no pensando en el pasado, no suponiendo cosas del futuro, está acompañado, lo primero que te dicen es respira para que contactes con tu momento, o sea, respiras y dices, estoy aquí. Está el aliento universal que te revelé. Exactamente. En la física newtoniana, desde el punto de vista astronómico, el pasado, el presente y el futuro es el tiempo newtoniano, se llama tiempo horizontal. ¿Cuál es el gran pesar del hombre? Ese tiempo que en realidad es inexistente. Pasado, arrastrar. Futuro, que te oprime. Los dos te llevan al centro de la Tierra. En el tiempo cuántico, el tiempo de la cromodinámica cuántica, propiamente dicho que es la siguiente evolución de la mecánica cuántica, solo existe el tiempo vertical. Los mayas lo definían como el aquí y ahora. Algunos decían el tiempo sin tiempo. No, si hay un tiempo. Tiempo es un sinónimo de temperatura. Y temperatura más allá de grados centígrados, Kelvin, no. Temperatura nunca la ves ya como termómetro. Temperatura es cantidad de energía que posee una partícula. Entonces, tu vibración está diseñada para vibrar a gran energía. Los medios te tienen atemorizado, no se te abre tu primer chacra. ¿Cómo se va a abrir el segundo, el tercero, a llegar a gran maestro, a lo que le llaman gurú? Un gurú es el que abre el cuarto, pita, el que su amor es una explosión de buena vibración a todo el universo porque ha logrado fusionarse y lograr la yoga. Yoga es unión. Todo lo divino, lo cósmico, lo que es absoluto de la naturaleza, que ahora tú lo seas así. ¿Por qué? Porque surgimos de eso, pita. Claro. ¿Dónde estás? Y todo eso llega de un entendimiento cuando aflojas los miedos, los rencores, los temores. Déjame saludar a Sandra Marina y a Vidal Mesa, a Gaby Ramos, a Estético Arquino, Alejandro Fermín, Zamora, Alfredo Zamora, Guapo, Julia Morcas, Dulce María, Clara Romero, Cristina Yañez, Miguel Newman dice que está de importante con la naturaleza, sí mismo es, Virginia Cuenca, Nora Elsa, Yolanda Espino, Margarita Eloisa Dávila, Sandra Guadalupe González Villanueva, Lilia dice, interesante que un astrónomo nos explique sobre estos temas, Balú, le mandamos un beso, igual que a Yasmín Torres, a Cari Ben, Alex, dice, estamos hechos de polvo de estrellas del universo, no deja de expandirse, así que nosotros expandirnos también en conocimiento, espíritu, fe, vibraciones, etcétera, por supuesto. También saludamos a Sandra Guadalupe, dice, hola, bendiciones infinitas, me da mucho gusto ver que, ah, que le da mucho gusto ver que estamos bien, sí, benditos de Dios, estamos muy bien, y aquí estamos sacando con la naturaleza, justamente, y le mandamos un beso a Lucila Flores y a Leti de Jesús. ahora, mi querido, amado, adorado y admiradísimo Fernando Correa, tengo una pregunta para terminar, porque, a ver, que nosotros nos podemos seguir aquí en 39 horas, pero ya la fila no me da para tanto, este, ¿tú haces la carta astral? Sí, ajá, es que está muy interesante, o sea, a ver, que te la haga un astrónomo. Yo, este, debo decir que estos conocimientos pertenecen a los iniciados de la luz, los iniciados de la luz son aquellos humanos que van evolucionando a todas las familias humanas, uno de los principios iniciáticos más grandes es esa fraternidad, el amor crístico, ¿qué quiere decir? Más que no amémonos los unos a los otros, fíjate, nunca agredir, ni de pensamiento, ni de palabra, menos de obra. Entonces, como astrónomo te puedo decir que el átomo psíquico es más importante que los cuasares, los pulsares, las supernovas y los hoyos negros, el sol es muy importante y la luna y la tierra. El astro más importante eres tú. Astro quiere decir cuerpo celeste. Entonces, yo me voy a permitir compartir mi WhatsApp porque tengo el seminario de iniciación en Cuernavaca el 3 de octubre, imparto cursos de astronomía y luego imparto cursos de nociones de iniciación. Ahí estudiamos todos. Estudiamos todos los idiomas, estudiamos astrología, siempre junto con la astronomía y siempre, Pita, mirando al cuerpo humano. Otro día tenemos que hablar de cómo que los dos doce órganos son las doce constelaciones. ¿Por qué cada uno vibra dos horas más que los demás y tiene su ciclo de máximo y de mínimo como todo fluye? Porque la luna cada dos horas camba en la casa zodiacal. ¿Por qué la casa zodiacal está en la Tierra y en la ionósfera? ¿Y por qué las doce constelaciones zodiacales están en el universo? A ver, ese trompo a la uña, échaselo a un amigo tuyo, sin reto, sino para conocer, investigar. Los astrólogos profundos saben que las constelaciones están allá en el cielo y las casas están en la Tierra, Pita. Son dos cosas diferentes. Fíjate qué revelación. Yo quiero aprender más. Es lo que, de lo que se trata. Yo los invito a investigar, a investigar en vez de ignorar, dejar de conocer. De acuerdo. Soy Fernando Correa, les repito muy a sus órdenes, al 55 22 65 88 67. Una carta cosmoviológica es conocerte tú. Tengo expediciones astronómicas, estás invitada el 24 de octubre a Hidalgo, a un cielo oscuro, a observar el cosmos, a conocerlos, planetas astronómicamente, que es la llave de la astronomía. Volteas al cielo, encuentras respuestas. Aquí en su cera. ¿Cuándo? 24 de octubre allá en Hidalgo, por WhatsApp les doy todos los informes, y también el 3 de octubre en Cuernavaca. Tengo un seminario, fíjate, iniciación, ciencia yoga y meditación. Alguien que se pone a meditar y respira y acá fortalece mucho su sistema de inmunidad. Es hasta más potente que tomar vitamina C. Sin embargo, se debe tomar vitamina C, se deben tomar las precauciones, se debe hacer todo epistemológicamente, el análisis de todos los factores, lo que te dé evolución. Amor es nunca agredir, y el primero que nunca debes de agredir es a tu templo vivo, a tu astro. Esa es la filosofía de Fernando Correa, de un astrónomo que habla de temas esotéricos cinísticos. No, es fascinante Fernando Correa. A ver, 3 de octubre seminario, iniciación, ay, ya se me fue. Yoga y meditación. Ok. Bueno, pues aquí está, 22, 65, 88, 67, te los apunté ya aquí en el feed de nuestro chat. Y en redes sociales. Sí, bueno, estoy aquí en Facebook y en Instagram es Fernando Correa Domínguez y también estoy en Twitter arroba Fer Correa Astro. Bueno, y en siempre está poniendo cosas increíbles. Fernando Correa. Sí, usted debe de saber qué significa su nombre y sus apellidos porque es su verdadera misión en la vida. Su nombre y sus apellidos significa directamente su genética, lo que usted heredó. Entonces aquí no hay alucine de que, ay, soy Pisa, soy Leo, y todo, no, vayamos más allá. Eres una suma de vidas. Fernando Correa Domínguez significa el eterno viajero que reúne a los hijos del sol. ¿A los cuales? Y esto, esto rebasa, es una religión o algo, el sol es de toda la humanidad. Ay, qué bonito. Estoy para toda la humanidad. Fernando Correa, oye, Fernando Correa de verdad es un mega gasajo, ojalá que este rato que estuvimos platicando aquí haya sido de inspiración para muchas personas que digan yo también quiero, o sea, ya no quiero tener miedo, ya no quiero sufrir, ya no quiero andarme arrastrando por ahí con bajas emociones y sentimientos, quiero despegar y eso pues lo podemos hacer con el conocimiento. Definitivamente el saber es nuestra herramienta y está al alcance de un clic para ser muy específicos, ¿no? Exactamente, te quiero, te mando un beso gigante, sigan todos a Fernando Correa, llamen todos a Fernando Correa, no, es que se avientan unos viajes, o sea, por ejemplo, estos observatorios, o sea, elige el momento en el que, no sé, si va a haber una lluvia de estrellas o algo, sí, el 24 de octubre, ¿no? Ajá, el 25 de octubre, lluvia de estrellas. Buenísimo, ya lo tenemos apuntado aquí, ¿cuándo es luna nueva? Ya, ¿no? Hoy o mañana. Luna nueva es siete días antes del 24 de octubre, pero es el 17 de octubre. Entonces, entonces, fíjate muy bien, no, pero fíjate muy bien, hay luna llena una vez al mes y se recorre un día, o sea, hay luna nueva una vez al mes y se recorre un día, el 18 de septiembre fue luna nueva. Ah, ok. Cada fase dura siete días, siete planetas, porque es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, domingo es el sol, lunes es la luna, martes es Marte, miércoles es Mercurio, jueves es Júpiter, viernes, Venus, sábado es Saturno. Entonces, del 18, siete días es la luna llena. Ok, buenísimo, pues así podemos seguir aprendiendo muchísimas cosas, te mando un abrazo gigante, te mando un abrazo cósmico. Abran su mente, abran sus corazones, reúnelos y transformen su propia realidad, porque cada uno vive lo que puede y debe vivir y siempre puede uno escapar a la carta astral, pero ¿cómo va uno a escapar a algo que Nicodos se pita? ¿Ya te hiciste la tuya? Mándame tus datos y hacemos uno, tu nombre, tu fecha, tu hora de nacimiento y analizamos, documentamos qué pasa y observamos. No nos vamos a ir con la finta de lo que diga ahí, vamos a observarnos. ¿Te parece? Ok, buenísimo. Ya dejé los datos de Fernando Correa Domínguez aquí en el feed del Factor Infinity y te pido por favor que si no le has dado like al Factor Infinity lo hagas ahora y nos vemos mañana en punto de las 12. bendiciones, bendiciones, bendiciones también a todos ustedes. Chao. Muchas gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.